Me dicen que yo todo el día sin salir del cuarto, sin hablar con nadie, y estoy haciendo todo lo posible para convencerlo y que vuelva a combate con nosotros. Escúchame, ¿su cuarto no tiene una ventana que da la calle como para que te metas por ahí? Dicen, hablando con la familia, dicen que yo todo el día sin hablar con nadie, sin salir de su cuarto y descansando. Bueno, tienes que hacer hasta lo imposible obviamente para poder convencer con él. Exacto, vea cómo tumba la puerta, agarra una piedra, rompa algo, no sé, pero la cosa es que se pueda conversar con Mario Rivarín para que él pueda regresar aquí a combate. De todas maneras, como yo me llamo Antonio Rivarín, él vuelve a combate, de todas maneras. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa más adelante, mucha suerte, porque mucha gente que está esperando el regreso del señor Mario Rivarín y hoy es el último día. Exacto, muy bien, Antonio, toda la suerte del mundo. ¿Qué dice Stephanie? Esperamos, ¿qué pasa? ¿Qué dice Stephanie, señorita? Te dije, vuelve Mario. Muy bien, palabra de Stephanie, entonces para Mario. Vamos a ver, ojalá que haya escuchado. ¿Está animándolo o desanimándolo? No, lo está animando, lo está animando, jefe. ¿Cuáles son los tres símbolos patrios peruanos? Baje las manos, señor. ¿Quién se cree? Torero. El árbol de Juan. ¿Cuál árbol, oye? La de Cuña. ¿Tamayo, cuál árbol? Ah, símbolo, no sé. ¿El árbol? La bandera, el escudo y el ritmo nacional.